Música Que onda amigos de Gunner como están mi nombre es Archima y el día de hoy les voy a enseñar el nuevo Ant de la marca Ash Damm Este amplificador es solo para bajo, tenemos un ecualizador de 3 bandas, tenemos un switch mute para poder silenciar la señal de tu bajo Tenemos shape, esto es para darle más cuerpo al bajo, como para darle más color tenemos otro switch que es para bajos pasivos y activos También contamos en la parte trasera con una salida de gabinete speak on, una salida para audífonos 6.3 Y algo muy importante tenemos una salida de i, esto es para conectarlo directamente a consola Si no quieres usar gabinete o si quieres grabar algo con este es muy funcional Tenemos por supuesto la salida 6.3 o entrada para el bajo Este amplificador la neta es super portátil, o sea son dos espacios, bueno si lo pones en una pedalboard son dos espacios en pedales O si quieres ponerlo en tu funda, la neta está de lujo Y si quieres saber más acerca de este amplificador, antes no olvides seguir a Gona Distribuidora en todas sus redes sociales Y si me quieres seguir a mi también, búscame como Altchimal en Youtube, en Instagram y en Facebook Nos vemos en la próxima ¡Gracias!